... Próxima parada Próxima parada, Móstoles, El Soto, final de trayecto Renze Cercanías, les agradece el haber elegido este servicio Next station Móstoles, El Soto End of trip, Renze Cercanías, thanks you for having chosen this service Tren Destino Humanes Próxima parada, Móstoles Correspondencia con línea 12 de metro Train bound for Humanes Next station Móstoles Connected to Metro Line 12 Próxima parada, Las Retamas Next station Las Retamas Próxima parada, Alcorcón Correspondencia con línea 12 de metro Next station Alcorcón Connected to Metro Line 12 Próxima parada, San José de Valderas Next station San José de Valderas Próxima parada, Cuatro Vientos Correspondencia con línea 10 de metro Next station Cuatro Vientos Connected to Metro Line 10 Próxima parada, Las Águilas Next station Las Águilas Próxima parada, Maestra Justa Freire Polideportivo Aluche Next station Maestra Justa Freire Polideportivo Aluche Next station Próxima parada, Aluche Correspondencia con línea 5 de metro Next station Aluche Connected to Metro Line 5 Próxima parada, Laguna Correspondencia con línea 6 de metro Next station Next station Laguna Connected to Metro Line 6 Próxima parada, Embajadores Correspondencia con líneas 3 y 5 de metro Tren Destino Tren Destino Humanes Próxima parada, Atocha Próxima parada, Atocha Correspondencia con todas las líneas de cercanía Y línea 1 de metro Conexión con el que se vea de la estación de la estación de la estación, que nos va a ver que la estación de la estación Puerta de Atocha Un beso. Next station, connected to Cercanillas line C1 and C10, and to Metroline 6 and Surbus station, curved platform station. Mind the gap between the train and the platform. Próxima parada, 12 de octubre. Next station, 12 de octubre. Próxima parada, por Casitas. Next station, por Casitas. Próxima parada, Puente Alcocer. Next station, Puente Alcocer. Tres destinos, Humanes. Próxima parada, Llave de Alto, correspondencia con línea C4, de Cercanillas, y línea 3 de Metro. Train bound for Humanes. Next station, Llave de Alto, connected to Cercanillas, line C4, and to Metro line 3. Próxima parada, Zarza Quemada. Next station, Zarza Quemada. Próxima parada, Llave de Alto, correspondencia con línea 12, de Metro. Next station, Llave de Alto, conected to Metro line 12. Próxima parada, Parque Polvoranca. Next station, Parque Polvoranca. Próxima parada, La Serna Fuenlabrada. Next station, La Serna Fuenlabrada. Tren destino, Humanes. Próxima parada, Llave de Alto, correspondencia con línea 12, de Metro. Train bound for Humanes. Next station, Fuenlabrada. Connected to Metro line 12. Próxima parada, Humanes. Final de trayecto. Rense Cercanillas, les agradece el haber elegido este servicio. Next station, Humanes. End of trip. Rense Cercanillas, thanks you for having chosen this service. The nights of燻.